¿Matar por amor? Les tengo una sorpresa a mitad de este video donde les voy a hablar de por qué se considera por muchos autores que los hombres son más celosos. Sin embargo, voy a empezar diciéndoles que los celos se dan tanto en los hombres como en las mujeres. No importa la preparación académica, no importa el estatus económico que se tenga, no importa si eres de un país u otro, los celos es un sentimiento universal que daña profundamente a quien es celado como a la persona que está sintiendo celos. ¿Por qué te decía que se considera que los hombres son más celosos? Fíjate, es una cuestión que, por la razón de la testosterona, ellos tienden a proteger más a la hembra, a celar más a la hembra, por cuestiones también de procreación. Sin embargo, las mujeres también manifestamos celos de manera diferente a ellos. Molestamos, acusamos, juzgamos, estamos llame y llame todo el día por teléfono, ¿qué le ves?, ¿qué no le ves?, ¿por qué volteaste? Es la forma generalmente en que las mujeres manifestamos los celos y, por supuesto, llorando también. Ellos, en cambio, lo suelen hacer de una manera más violenta, de una forma más directa e incluso ellos llegan a agredir físicamente a quien piensan que es su oponente, a quien consideran que es su rival. Entonces, finalmente, tanto los hombres como las mujeres tenemos esta manifestación. La programación neurolingüística nos dice que esta puede ser una reacción natural. Miren, hay momentos en que nosotros podemos celar a alguien y pasado ese momento se acabó. Yo les estoy hablando de cuando los celos se convierten en un sentimiento tan tóxico que la vida en pareja se vuelve un infierno. Es curioso el decir te amo tanto, que por eso te celo tanto y nosotros solemos confundir, les decía yo, los celos con el amor. ¿Sabes lo que llama mucho la atención para mí como psicoterapeuta? Y claro que tiene una explicación teórica bien fundamentada. Te amo tanto, pero si te vuelves pareja de otro, te voy a matar. En verdad sabemos que existen crímenes pasionales. De hecho, es más alto el índice de hombres que matan por amor. Por eso te lo decía yo al principio de esta emisión. Matar por amor, matan porque están en un desquiciamiento total emocionalmente. Yo te sugiero que si tú estás viviendo con esta emoción que te puede hacer tanto daño de los celos, acudas a un especialista. De hecho, yo quiero aportar contigo ejercicios, técnicas de programación neurolingüística, procesos de desarrollo humano. Lo que yo pueda aportar lo voy a hacer con muchísimo gusto. Para que tú puedas acceder a este material que yo te quiero regalar, basta con que entres a mi página de Facebook, des clic en me gusta y podrás acceder a todos estos videos, artículos, reflexiones, metáforas, audios, totalmente sin costo. Yo te los quiero regalar y lo hago con muchísimo gusto. Y por favor, si estás viviendo en este proceso de los celos, yo te digo, estás sufriendo más con lo que te imaginas que con lo que está pasando. Tú eres una persona muy valiosa y digna de ser amada. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Nos encontramos próximamente, afectuosamente siempre, Ana Luz.